¡Suscríbete al canal! Y también recuerden que si tienen alguna duda, nos quieren hacer un comentario en este momento, pueden marcar también al 205-7300 y nosotros les vamos a dar, bueno no les vamos a resolver sus dudas, pero les vamos a dar nuestro punto de vista y también va a haber una persona, para no variar, que ella sí sabe. Una especialista. Sí, una especialista y ella sí les va a poder decir tal cual como pueden resolver sus problemas, que ya les dije que todos tienen solución queridos amigos y por la página de internet desde cualquier parte del mundo, así que no hay pretextos, nos puedes escribir y me estás diciendo que ya en MBM Televisión mediante YouTube están todos nuestros videos. Están todos nuestros videos, los pueden ver, los pueden checar, los pueden descargar, los pueden hacer todo lo que quieran con ellos y también en Facebook estamos como Llegale MBM, que no se les olvide, coméntenos y salúdenos. Increíble, y pues bueno continuamos con este tema, chéquense que va muy de la mano igual con lo del sexting, estaba viendo, no, o sea, que te tomas fotos así como que muy cachondonas y todo, así de por sí las redes sociales, ya están quemando a todo el mundo entero, pues ya no les des más armas, ¿cómo ven? No, 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 la verdad es que sí están ahí todas esas fotos y muchas veces los chantajean para no subirlas y resulta que ya, quedó ahí plasmada tu foto. A mí cuando me quieren chantajear, yo digo, súbala, no hay problema, eso no es cierto, yo, jamás, jamás de la vida. Para que suban los avances. Sí, 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 todas las que yo he hecho son artísticas. Nada más para que vean la lonja. Sí, más la lonjita que estábamos comentando que quedé después de las vacaciones, ya me voy a ir, fíjense que una de las soluciones es el deporte, como decías, me estaba comentando ahorita, Dair, si o no, que anda ahí con todo en la bici. En la bicicleta, es muy buen deporte. Un problema, algo que te está haciendo decaer, no, métete a un deporte, corre, aunque sea, ¿no? Vayan a correr acá y con la lluvia, aunque sea. Claro, pueden ir a la bicicleta conmigo, yo los invito a las seis de la mañana todos los días en la ciclovía de cinco, señor. A las seis de la mañana, amiga, eso me va a deprimir un poco más. De seis a ocho de la mañana estoy yendo, yo los invito, pueden ir conmigo, claro. Bueno, fíjate que igual un día de estos me animo, un día de estos que me caiga de la cama. Igual ha sido reportante a las seis de la mañana. Oye, sí, estaría padre, ¿no? Unas transmisiones en vivo quedarían increíbles, ¿o no? Sí, transmisiones en vivo por llegar a los DM y... Todos ojerosos, ¿no? Sí, así como mapaches, así amanecía el día de hoy. Pero sí, chéquense, busquen la forma de poder emanar cualquier tipo de sentimiento que te esté causando molestia. El bullying, igual ya, a los que lo hacen, neta, ya está así como que hasta pasa de moda, ya chafearon. Ya el malo, ay, no tiene gracia, un día se te va a quitar. Así que dejen en paz a sus amigos. Y los que se sientan menos, de verdad, yo les doy un consejo. Busquen como un área en la cual ustedes sean así buenones y ahí explótenla. Y van a ver que el bonus les va a quedar. Pero tres veces vamos a ver este video. Ay, disculpe por interrumpirme. Pero tres veces vamos a ver este video y enseguidita regresamos. Vamos a ver, vamos. Muchos de nosotros hemos comprobado que en la adolescencia se viven etapas muy difíciles para la vida de las personas. Y es que mientras vamos alcanzando nuestros cambios hormonales, físicos y sociales, tendemos a enfrentarnos a situaciones emocionalmente fuertes. Muchos adolescentes se enfrentan a ambientes disfuncionales, bullying escolar, abuso físico, psicológico, entre otras. Lo que conlleva a lo que se conoce como el cutting. Pero, ¿qué es el cutting? El cutting o rizuka es un trastorno de la conducta que consiste en cortarse la piel con un objeto afilado, generalmente una hoja de afeitar, con el fin de sufrir físicamente para aliviar o sustituir algún dolor físico o emocional. Con ese trastorno se sustituye el dolor emocional por el dolor físico, el cual se conoce como autoplagelación. Estas lesiones son provocadas en brazos, piernas, abdomen e incluso hasta la cara. ¿Sabes de alguien que practique el cutting? No. Es importante estar atento al comportamiento de nuestros amigos, ya que estas prácticas se hacen escondidas. Aquí en Légale te presentamos algunas señales. 1. Los adolescentes visten con ropa adecuada, de tal manera que cubra sus lesiones. 2. Manchas de sangre en su ropa o sábanas de cama. 3. Se notan nerviosos cuando van al baño y se tardan muchísimo para salir. 4. Mal genio en un momento y después de estar solo. 5. Baja autoestima. Es preciso saber que este tipo de autolesión como cortarse, arañarse, quemarse con cigarrillos, todas son irreversibles y algunos pacientes hay que hospitalizarlos por la gravedad de las lesiones. Existen terapias que ayudan en el tratamiento de este comportamiento con muy buenos resultados. En la terapia es importante el apoyo de la familia, no cuestionar ni mucho menos juzgar al adolescente, ya que esto es muy importante para que se atreva a enfrentar el problema. Es muy recomendable mostrarse comprensivo y hacer saber al joven o a la joven que la familia le ayuda en su lucha. Amigas y amigos, si están viendo esto recuerden que nadie puede hacerte sufrir, si tú no se los permites. Quiénanse mucho, amen su cuerpo y todo lo que son, interna y externamente. Somos humanos, somos grandiosos y valemos demasiado. No permitamos que nadie diga lo contrario. Síguen, llégale. Ay, 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 chicos, ¿qué tal? Este, Axel siempre nos trae, pero la información, vete allá, da un saludo hasta donde estés. Amigos, esperemos que no te estés haciendo cutting, ni mucho menos, ¿eh? No, mejor ponte, mejor ponte a hacer ahí más notas, que están increíbles aquí, para todas las personas que nos ven todos los días con, ay no, estas tenámicas que de plano. Sí, la verdad es que estuvo muy bien este video, te mandamos un saludo Axel y a todos nuestros amigos que nos están viendo. Oiga, y fíjense que les voy a decir, por ejemplo, cuando yo iba en la secu y así que no hace mucho, no se veían todas estas cosas, ¿no? O sea, no tanto, ¿qué será? No, a lo mejor sí 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 sí. Fíjate que yo sí lo llegué a ver, yo sí lo llegué a ver. A lo mejor no, pero no está expuesto. Pero, ¿sabes con quién lo llegué a ver? Con las navajitas estas del sacapuntas, las acaban, y con eso. Pero puede ser así como que las niñas así como que más... Fíjense, tiene razón, y me estoy haciendo así como... Espérense, miren, ya, ya, alguien nos está visitando el día de hoy, ¿quién estará por ahí? Vamos a ver, ya como le dijimos, alguien que nos va a decir sobre el tema, súper, súper increíble. Pase, pase, pase por ahí. A ver, ¿quién está? ¡Wow! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Muchísimo gusto. Pasa, paso por acá. Hola, Pase, 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 Gusto. Muchas gracias por visitarnos. Pásale, Álvaro, ¿cómo estás? Aquí, bueno, más que nada que invitamos porque tenemos muchísimas dudas, todos nosotros y también los chicos que nos están viendo, acerca sobre este tema del cutie. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Fíjate que últimamente es un tema que, como bien comentaban, va a un aumento. Pero fíjate que se torna de repente como un álbum muy ligero, ¿no? De repente, ¿no? Que me corté. Y fíjate que son personas bien inteligentes. Hay veces, y me tocó por experiencia trabajar en una clínica psiquiátrica, ¿no? Donde justamente había chicos muy guapos, con grandes habilidades, que efectivamente se realizaban este tipo de autolesiones, ¿no? Bastante desagradable, ¿no? Sí, como dices, tienen otros talentos desarrollados. Yo tenía un conocido que se cortaba todo y ahora es director de artes, es, dibuja, pero, este, muy padre, hace figuras. O sea, sus talentos los explotan de otra manera, ¿no? ¿Sabes también qué vi yo en lugar de cutie? Vi muchas personas que se mordían. Ay, no, yo... Que se mordían y yo así de... O sea, a mí a veces me duele una cortadita de hoja, una mordida, Dios mío. No, ¿sabes qué? Yo vi un grupo de amigos que así como que se quemaban con el cigarro para... Ser amigos así forever, ¿no? Mejor escúpanse y dense la mano. Claro, sí. O que se rascaban con el cigarro y después se quemaban, ¿no? Ah, no, pero eso estaba padre, ¿no? El de la letra. Ay, sí. No, yo juego, pero como... Mal, ¿eh? Todos, 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 este tipo de cosas muy, muy mal. Intérnalo, intérnalo. A ver, ¿me puedes decir? No, pero cuéntanos, en la juventud, tú como psicóloga, ¿cómo dices, va incrementando? ¿A qué crees que se deba? Fíjate que algo que se nota mucho es que en las familias últimamente están muy desligadas. Es decir, como bien mencionaba, falta de comunicación, estos lazos afectivos cada vez son más lejanos, más distantes. Justamente cuando los chicos ya se empiezan a aislar un poco más, cuando tienen justamente problemas emocionales. Es decir, prefiero cortarme para sentir efectivamente este dolor físico antes que poder sobrellevar el emocional, ¿no? Claro. Como tratar de decir, prefiero esto a lo otro, ¿no? Sí, o como para que se me olvide, quizás, ¿no? O sea, como estaba diciendo, igual estaba leyendo, fíjate, recalcanos un poquito, que precisamente cuando te haces todo este tipo de heridas, la que sea quemada, cortada y demás, sí, el cuerpo como que emana sustancias que, no sé, te hace sentir, pues, la adrenalina, el miedo, todo eso, ¿no? Sí, fíjate que la adrenalina va como recubriendo estas células como del dolor y provoca efectivamente, es cierto, como placer, ¿no? Sin embargo, es como darle la vuelta a la emoción que sentimos, ¿no? A lo mejor siento una tristeza muy fuerte, pero prefiero cortarme, lo veo, lo siento y evado un poquito esta tristeza, ¿no? Y es una forma de... Un poco es que también se lo hacen para sentir sensación de control. Así es. ¿Pero por qué control? Porque es más fácil controlar, por decir así, una herida, ¿no? De que, ah, pues me corté, la estoy viendo, exacto, porque los problemas son más afectivos, es como decir, las emociones son más complejas de manejar, más complejas de sobrellevar y prefiero portarme, ver, ¿no? A sentir y a trabajar esa emoción que, por decir, los sentimientos no los puedo ver, no los puedo tocar, ¿no? Los puedo sentir solamente y trabajarlos, pues, cuesta un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que lo más, pero esto es simpatizar con un grupo, querer simpatizar con un sector de la sociedad, como decías con los cuates antes. Así como que nada. Pero para qué cortarse si tú eres una persona especial, ¿no? Claro, claro. Sí, no te hace falta nada y aparte este tipo de marcas, pues ya te van a hacer uno más del montón que se andan haciendo esas cosas. Así como venimos, somos únicos. Y en estos tiempos igual, acérquense. Hemos tenido la... No, yo aquí he conocido tantos psicólogos que nos han acompañado que son increíbles. Ya acérquense a un psicólogo, a un psiquiatra, o sea que no te des pena. O sea, tienes un problema, quieres que se te resuelva, pues ellos te van a apoyar, ¿no? ¿Quién mejor? Definitivamente. Y fíjate que algo muy importante en este tema es que a veces esto va en aumento. Es decir, que a veces se llega a hacer tantas lesiones que se llega a transformar en un trastorno, a veces trastornos límites de personalidad, que ahí ya va a involucrar medicamentos, incluso que los chicos lleguen a ser internados en algún lugar, aislados, que los tengan que amarrar. Son situaciones, la verdad, muy fuertes que no es tan agradable ver a los chicos ahí, ¿no? Entonces, se puede prevenir. Como que no esté chido hacer algo que puedes prevenir, ¿no? Que te pase algo que puedes prevenir, ¿no? Imagínate. O sea, ¿para qué llegar a ese punto si, como te digo, te puedes acercar a alguien que te pueda llevar de la mano a una solución sin problema? A veces... Y esto va para los papás también, ¿eh? Tiene papás o tutores, o sea, si no se sienten con la capacidad quizás de encaminar a alguien para la solución de un problema, pues acérquense también, pues digo, ustedes son los del billuyo, acérquense ahí con alguien que los apoye, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate que los papás son un pilar bien importante y la familia tal cual, porque muchas veces los chicos o las chicas llegan a un grado muy alto por justamente la mala comunicación, la falta de trabajar, algunas emociones entre ellos. ¿Qué consejo le darías a los padres así como para que se le den esta situación a los hijos, ¿no? O sea, como que les den un consejo. ¿Qué te parece si nos lo dices después de este corte? Lo quedamos pensando, ¿sí? Sí, 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 hay que pensarlo.